Yo soy Maitena Romero Cabral, tengo 10 años y me encanta bailar. ¿Qué siento cuando bailo? Es algo muy fuerte, pero siento mucha diversión, alegría, felicidad y eso, me encanta bailar. Yo empecé con las redes porque desde muy chiquita, bueno, yo bailaba a los 3 años o 2 años y medio en casa y tenía una silla a mis papás y hacía que me vean y así empezó a surgir de que me grababa mi mamá todas las coreos, challenge. La verdad que recibo muchos consejos de profes, de personas que amo un montón, pero uno que me quedó marcado fue de que sea siempre yo misma y de que no me importe el qué dirán de las personas.